¿Qué solicitud de juicio político se está haciendo ante el Congreso de la Unión? Lo están haciendo ante la Cámara de Diputados, lo está haciendo el Frente Nacional por la Familia, Red Familia e Iniciativa Ciudadana en la Ciudad de México. Lo anunciaron precisamente esta semana y lunes en una rueda de prensa. ¿Y volumen a todos los ministros o solo a los que han votado a favor de la Junta Federal? Pues votaron 10 de 11, entonces estaríamos haciéndolo contra los que votaron. ¿Para este juicio político van a necesitar firmas, van a recabar, van a hacer acciones, digamos, para poder presentar una iniciativa ciudadana para este juicio político? Seguramente tenemos siempre dos caminos, hacerlo a través de una representación de diputados o senadores, o hacerlo a través de firmas, estamos visualizando las dos opciones. ¿No se ha definido ninguna? A nivel nacional no hemos empezado la recaudación de firmas, por lo que estamos en principio tratando de promoverlo a través de algunos legisladores. ¿Y otras acciones además de esta solicitud de juicio político? Mira, seguiremos nosotros, hemos dicho que legal o ilegal el aborto sigue siendo un homicidio. Seguiremos a través de la presencia con ustedes, manifestándonos, a través de procesos de capacitación realmente científica y realmente fundamentada en lo que es la naturaleza de la persona humana, que es lo que siempre hemos defendido. Nosotros no presentamos posturas religiosas, nosotros presentamos posturas humanas y científicas y estamos dispuestos a discutirlas en cualquier medio y en cualquier ámbito. Ese trabajo lo seguiremos haciendo porque una ley injusta no es realmente una ley y seguiremos nosotros promoviendo la defensa de la vida y la defensa de los niños. ¡Suscríbete al canal!